Recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifani, Valencia, hoy 11 de octubre de 23, 6 y 3 de la tarde y esperando que la estrella de Siloé ilumine para toda la Comuna 20, pero no ilumine. Vemos ahí también el mirador de llamo a Siloé, recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifani, Valencia, esperando que la estrella de Siloé ilumine. Allá arriba tenemos a Cristo Rey, ese es Cristo Rey y acá tenemos a las Tres Cruces, que ya la vamos a mostrar. Estamos desde la cancha del Cruz Siloé visible a estas horas de la tarde-noche de hoy 11 de octubre, con ese saludo especial para Recorriendo a Siloé de Doña Rubifani, Valencia, con el Cable Aéreo de Siloé operando normalmente después de la tormenta de la noche anterior y la madrugada de hoy 11 de octubre de 2023. Así se mueve la Comunidad de Siloé en el Cable Aéreo de Siloé, que ya cumple 8 años un mes. Este recorriendo a Siloé en Cuay, cuando la tarde comienza a desaparecer, para darle paso a una nueva noche, acá en la montaña mágica de Siloé, nada que ilumine a la estrella de Siloé. Y este recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifani, Valencia. Vamos a bajarlos con Cristo Rey, ese del fondo, que está cubierto por unos andamios, la figura de Cristo Rey, acá en la ciudad de Cali.